¡Ale, ale! ¡Despacio! ¿Crees que alguien es feo o es bonito? Está bien, pero depende de quién lo diga también, pero no. Mira, si viene Eduardo Maruri y me dice que yo soy feo, yo le creo. Es como pelearse con los monstruos de los Power Rangers, tampoco. Y porque dice que le he dicho feo, señores. Dice que yo le he dicho feo y que yo... y él me responde como que yo soy un cromo. Luego de este último enfrentamiento entre Víctor Arauz y Reinaldo Vásquez, fui en búsqueda del actor para realizarle el tiki-tiki-tiki de la reconciliación. Hay muchas cosas que han pasado con Reinaldo Vásquez y con Víctor Arauz. Te molestó en un momento todo lo que él dijo, te tiró de feo. Mira, Reinaldo, no lo quiero ver ni en pintura. No lo quiero ver jamás en la vida y si me lo trajiste aquí, dame algo porque me voy a... ¿Qué es lo que más te molestó de Reinaldo para que exista este enemista? Me dijo feo. Uno es feo, pero no le gusta que uno le esté repitiendo eso a cada rato. Tú le diste cromo. ¿Ah? Tú le diste que es un cromo. Pero hay cromos lindos. Yo tuve álbum de cromos y tenía los cromos brillosos. Capaz Reinaldo es el cromo brilloso. Él fue a mi show el año pasado y de pronto ahora me dice feo y yo me quedé como... Me rompió el corazón. ¿O crees que se metió un poco en tu vida en personal, Reinaldo? Que esto fue esta discusión. Todo se mete un poco en la personal, todo. Tú también lo haces, chiquitín. Eres bien travieso. Pero tremenda sorpresa que me llevé. Pues en este tiqui-tiqui-tiqui, por primera vez se dio un frente a frente con los implicados. ¿Va a hacer el tiqui-tiqui la acción con qué? ¿Con Reinaldo? Claro, aquí lo traemos a Reinaldo Vázquez, señores. Sí, el tiqui-tiqui porque esta es la primera vez que tengo a dos personajes frente a frente para hacer el tiqui-tiqui la reconciliación. ¿Te molestó cuando él te tildó de cromo? Bueno, efectivamente, me dijo cromo, no me va a poner. Me causó risa, pero adentro mi ego también me dolió. Así que usted no se me va a hacer la víctima aquí. No, pero me dijo feo, Reinaldo. Yo lo soy, pero no me lo diga. Ya, pero tú me dijiste cromo. Yo lo soy, pero prefiero obviarme, pensar que no lo soy. No, nadie dijo nada. Me da la mano. El tiqui-tiqui, déjame conmigo. El tiqui-tiqui y la reconciliación. Lo he logrado, entonces. ¿Pero crees que aquí los comentarios van a seguir hacia Víctor o crees que ya queda el paz y amor? A ver, no. Víctor es un personaje de la farándula, quiera o no, es un actor, pero está en boca de todos. Y él tiene que tener tres camisetas, una para dar, una para recibir y otra por si acaso. ¿Cuál de las tres camisetas te gusta más? No, la de recibir. Además, él también, cuando se sube así a hacer sus obras, también va rayando la farándula de orifeo. Continúen, sigan haciendo chico lo que ustedes hacen. Yo me divierto, yo me divierto, me río y de alguna manera nos pasamos el contenido, pues papi. Entonces, si hay el tiqui-tiqui y la reconciliación, un abrazo aquí. Está, está. Lo he conseguido. En tu amistad me siento como un niño. En tu consejo yo regreso al nido.